Hola amigos, ¿qué tal? Con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Voy a mostrarte una propiedad que tenemos en venta muy cerca del poblado de Alcaraces, muy cerca del municipio de Cuauhtémoc, Colima. Estoy entrando ahorita a la propiedad, la cual se encuentra completamente circulada. Una parte está hecha de ladrillo aparente con alambre de púas acá en la parte de arriba. Otra parte es malla ciclónica. Es una propiedad que tiene alrededor de 5.000 metros cuadrados, media hectárea de terreno. Se encuentra sembrada con árboles frutales. Ahorita te los voy a estar describiendo qué es lo que tiene. Aquí hay unos vástagos. Al fondo hay una noria, la cual cuenta con agua durante todo el año. Tiene una profundidad de aproximadamente 6 metros. Y pues el agua está casi hasta la parte de arriba. Aquí es un pequeño jauey que en época de lluvias pues corre agua cristalina, agua transparente, potable. Viene de las faldas del volcán, lo cual pues está muy fresca, muy limpia. Y pues aquí estamos ya en la noria. Aquí tenemos más plantas de plátano. Y te voy a mostrar aquí lo de la noria. Se encuentra aquí el agua. Si la puedes apreciar. Aquí tenemos ya la preparación de la bomba, la cual distribuye el agua acá a la propiedad. Se encuentran árboles de mango, árboles de aguacate, guayaba. Tenemos también lima, naranja y una limonera al fondo. Tenemos la preparación aquí para eventos. Hay algunas terrazas aquí, como puedes apreciar. Tienen techo de madera con cubierta de impermeabilizantes. Le conocemos aquí como lija de la roja. Puedes apreciar aquí al fondo un horno para hornear birria, barbacoa, pan, pizzas. Lo que se te ocurra, tú puedes hacer uso de este horno. Aquí tenemos también asadores. Y tenemos aquí lo que es la cocina con sus barras. Toda esta área es el área de la cocina. Tenemos también lo que viene siendo la pileta de lavado. Más plátanos. Y te voy a mostrar el tipo de techo que te comentaba en el inicio del video. Todo esto es rústico. Columnas con ladrillo aparente. Aquí puedes ver ya los espacios para tus eventos. Acá tenemos unas lámparas elegantes. Y tenemos allá al fondo otra terraza. Aquí tenemos un domo con estructura de metal. Y está techada también. Acá hay unos cuartos. Al fondo hay baños también. Y te voy a mostrar un poquito la entrada. Entré yo por otro pasillo. Pero voy a mostrarte desde la entrada cómo se aprecia. Aquí tenemos un muro llorón. Tenemos luz. Aquí tenemos su poste. Y hay una lámpara, un reflector muy grande. Y este hallway va a dar por la parte de un costado del terreno. Y ahí continúa con un nacimiento, nacimiento de agua. El cual pues sí lleva agua todo el año. Te voy a mostrar. Aquí estoy por el lateral del terreno. Y aquí puedes apreciar el nacimiento. Es agua muy limpia. Te voy a hacer un acercamiento de la toma. Para que veas. Y el agua está corriendo. Voy a mostrarte la parte de acá. De la parte lateral de la propiedad. Aquí puedes ver el río. Y acá colinda con unos cañaverales. Todo está protegido, está bardeado, circulado. El clima es bastante fresco. En el video no lo vas a poder sentir. Pero yo te comento que es un clima muy rico. Muy fresco. Porque estamos a una altura. Yo pienso que alrededor de unos 1300, 1400 metros. Y pues aquí voy a mostrarte las ventanas que dan hacia la parte, la parte lateral. Está la colindancia. Es el nacimiento de agua que te mencionaba. Y pues está lleno de árboles, lleno de vida. Aquí tenemos el nacimiento de agua. Como puedes ver, muy muy limpia el agua. Esta parte, si quisieras tú dividir, puedes hacerlo. Puedes sacar tres recámaras bastante amplias cada una. Allá al fondo tenemos una bodega. Y pues aquí puedes dividir. Cada cuarto estaría con su propia ventana. Con una vista maravillosa hacia la parte del río. Allá en la parte de arriba tenemos un tinaco. Que es el que abastece a los baños. Aquí tenemos una pequeña sala de espera. Y aquí tenemos una bodega. Una pequeña bodeguita. Toda esta parte amarilla. Esta parte que te voy a mostrar en el video. Es de material. Esta es la única parte que tiene material. Aquí están los sanitarios. Aquí ya puedes ver la losa. Y te voy a mostrar esta vista de aquí al frente. Allá al fondo tenemos los volcanes. Al ratito te hago una toma. De acá de la parte de atrás. Donde se aprecia mejor. Aquí tenemos una bodega. Que es donde están todos los materiales. Para hacer la limpieza y el mantenimiento de esta propiedad. Aquí tenemos ya los baños. Son otros baños. Tenemos su lavamanos. Su migitorio. Y vamos a pasar. Allá a la parte de atrás. Donde está una pileta. Y también esta parte es de material. Vamos a pasar. Aquí a la colindancia. Estoy ahorita en la parte ya. De atrás. Aquí puedes apreciar ya los cítricos. Tenemos naranja. Mandarina. Guayaba. Vástagos. Aquí tenemos un árbol de mandarina. Allá al fondo. Unos nopales. Y como te comentaba ya. Toda esta parte. Bueno. Se le puso malla ciclónica. En la parte de arriba. Alambre de púas. Y esta es una fosa séptica. A donde se recolectan pues los residuos. Aquí tenemos la limonera. Son bastantes árboles de limón. Son bastantes árboles de limón. Es limón del grande. Y pues allá al fondo están los volcanes. Y estamos muy cerca de la autopista. Allá puedes ver los carros. Muy cerca de la autopista. Que va hacia Guadalajara. Voy a caminar hacia. El fondo. Ya en la parte de atrás. El terreno es irregular. Se acuchilla ya en el fondo. Tenemos aquí su manguera. Con el cual se da. El riego a estos árboles. Y aquí puedes. Tener una vista preciosa. Hacia allá al fondo. Los cerros. Tenemos. Más árboles de limones. Y pues. Esta es la propiedad. Que. Que yo creo que te va a gustar. Ya que. Cuenta. Con todo lo necesario. Para. Para venirte. Los fines de semana. Si quieres hacer un rancho. Vivir aquí. Estar permanentemente. Ya son pocas las adecuaciones. Que se le harían. A lo que ya está hecho. Bueno. Pues hay. Terreno suficiente. Terreno de sobra. Para que. Puedas hacer algo. También a tu gusto. Como puedes ver. Es bastante terreno. El que tiene esta propiedad. Y. Si te interesa. Puedes. Dejar tus comentarios. Explicarte. Más a detalle. A algo que. Se nos haya pasado. Alguna duda que tengas. Con gusto. Te estaremos respondiendo. Todos los comentarios. Inventarios. Y. Pues nos ponemos a la orden. Por si. Deseas. Comprar alguna otra propiedad. Aquí en Colima. Contamos con. Con más. Ranchos. Parcelas. Terrenos. En fin. Todo lo relacionado. Con bienes raíces. Nosotros te podemos. Atender. Te podemos. Mostrar nuestro inventario. Contamos con. Licencia inmobiliaria. Somos. Un equipo de asesores. Certificados. En materia de crédito. De vivienda. Con más de. Veinte años de experiencia. En el ramo. Y será un placer. Poder atenderte. Poderte mostrar. Nuestras propiedades. Con gusto. Vamos a hacerlo. Queremos que. Adquieras. El rancho de tus sueños. La casa de tus sueños. Todo por lo que. Has estado trabajando. Toda tu vida. Pues se convierte. En una realidad. Al tener una propiedad. Como esta. O alguna otra. Que nosotros promovemos. En la descripción del video. Te dejo. Nuestros teléfonos. A los cuales. Nos puedes contactar. Mi nombre. Es. Jorge Fuentes. También te puede atender. El arquitecto. Jorge Alexis Fuentes. Mi hija. Cindy Fuentes. O. Mi esposa. Blanca Estela Córdoba. Para nosotros. Será un placer. Poder ayudarte. Y poder. Satisfacer. Tus necesidades. En comprar alguna propiedad. Te invito. Que si te. Gusto este video. Te suscribas. Nos regales un like. Lo compartas. Para que. Más personas. Lo vean. Para que. Te estén llegando. Nuestros videos. Activa la campanita. De notificaciones. Así pues. Tendrás. Los videos. De primera mano. Serás el. El primero. En recibirlos. Y voy a mostrarte. Ya. Por último. El acceso. Es un acceso. Empedrado. Que se desprende. Precisamente. De la autopista. Esto. Que ves aquí. No es. No es parte de. Del rancho. Es otro terreno. Y pues. Voy a subir. Para. Mostrarte. Completamente. Por donde. Ingresarías. Aquí ya vamos. Subiendo. Es una subida. Que te va a entroncar. A que rápidamente. Te puedas retornar. A la. Ciudad de Colima. O al municipio. De Cuauhtémoc. Allá al fondo. Está el puente de retorno. Y al fondo. Tenemos los volcanes. Allá está el puente. Y por esta brecha. Te entroncas. Y te retornas a Colima. O aquí sale rápidamente. Para Guadalajara. Allá al fondo se ve. El poblado de quesería. Y pues. Esto es. Lo que. Te ofrezco. En esta ocasión. Un bonito rancho. Listo. Desde la parte de arriba. Listo. 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 Listo.